La gobernación de Boyacá avanza con la estrategia Futuro sobre Ruedas, un recorrido que lidera el mandatario Carlos Andrés Amaya en búsqueda del bienestar de los niños de Boyacá. En esta ocasión se entregaron tres buses en los municipios de Firavitova, Aquitania y Tópaga con el principal objetivo de que los niños de la provincia de Sugamuxi no tengan que seguir yendo a pie desde los sectores rurales hasta los colegios. Con la entrega de los buses no solo se beneficiarán los niños, también lo harán los adultos mayores, jóvenes y comunidad en general, ya que todos podrán disfrutar de salidas pedagógicas, culturales y deportivas. La entrega de estos tres buses se suma a los que el gobernador ya ha realizado en Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Belén, Busbanzá, Socha, Socotá, Jericó, Paz de Río, Cómbita, Páez, Guayatá, Pajarito, San Luis de Gaceno, Pauna, entre muchos otros municipios, beneficiando a miles de niños que ya cuentan con sus rutas escolares.